Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, señor Gobernador Tony Garifayad por invitarnos a su estado, muchas gracias. Señor Fiscal General Víctor Carranca, muchas gracias por tu generalizada e impulsar este conversatorio y sobre todo por la voluntad que has tenido junto con tu equipo para trabajar de la mano en todo lo que es la Procuración de Justicia, un reconocimiento especial, Víctor. Muchas gracias. Amigos del Presidium, respetables colegas, estimados servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, gracias en verdad por la oportunidad que me dan de acompañarlos en este conversatorio. Cuando me comentaron de esta invitación y la idea de compartir experiencias y buenas prácticas con ustedes, me vienen a la mente muchos proyectos de acciones que hemos implementado en la PGR. Sin embargo, viendo desde el punto de vista general, más que acciones en específico, quiero resaltar dos cosas que hemos hecho para cumplir nuestra misión y operar debidamente el sistema de justicia penal acusatorio. El primer punto que quiero compartirles es el impacto del diagnóstico interno de la Procuraduría General de la República elaborado y publicado el año pasado. Creo que este ejercicio es de vital importancia para cualquier institución pública y aún más para las muestras, debido al enorme reto de cambiar el paradigma de la justicia penal en México. Y es muy importante por dos razones este diagnóstico. Una es que este diagnóstico es el punto de partida para nuestra estrategia de política pública y de líneas de acción. No podemos consolidar el sistema de justicia penal sin saber con precisión y objetividad cuáles son nuestras áreas de mejora específicas o qué condiciones favorables y desfavorables existen. Y dos, es que en un escenario de baja confianza ciudadana, el diagnóstico también es un ejercicio democrático de redicción de cuentas y de legitimidad para nuestras acciones. Inclusive, nos ayudó después a impulsar la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia, cuyas conclusiones son útiles para las 33 instituciones del país en materia de procuración de justicia. Consulta que por el rigor académico y la legitimidad política que tuvo, es una lectura obligada para el diseño de políticas públicas en las instituciones de procuración de justicia en el país. De verdad, se trata de ejercicios muy importantes para nuestras tareas, que por supuesto deben ser cíclicos para incorporar nuevas realidades. Como segundo punto, quiero resaltar la necesidad de la coordinación interinstitucional. Como saben, la seguridad pública en donde se enmarca la procuración de justicia es una responsabilidad constitucional repartida en los tres niveles de gobierno que, como pueden ver, aquí están representadas el día de hoy. Empezando por ahí, ninguna estrategia que implantemos tendrá pleno éxito si no logramos una coordinación interinstitucional que nos permita la sinergia y el uso eficiente de los recursos públicos. Pero la coordinación no es un tema sencillo, no es algo que se resuelva con tener la ley del Sistema Nacional o confirmar convenios de colaboración. Esto ayuda, pero la coordinación requiere, sobre todas las cosas, voluntad, tiempo y esfuerzos. Y si bien no garantiza el éxito, la ausencia de la coordinación sí nos condena al fracaso. Por eso hay que impulsar dinámicas de trabajo como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia o las del Grupo de Coordinación Puebla Seguro. Muchas gracias por esta coordinación. Son estas las que nos permiten establecer sinergias, aprovechar las mejores prácticas de otros, reducir la duplicidad de esfuerzos, eficientar y focalizar los recursos en síntesis, incrementar el impacto de nuestras acciones para proteger a los inocentes, sancionar a los culpables, esclarecer los hechos y reparar los daños. Yo no tengo duda de que debemos incorporar estas dos ideas en nuestra cultura institucional, tener siempre claro a dónde ir y dónde estamos como institución y tener la voluntad y disposición para trabajar en equipo. A partir de estas dos ideas, ahora me permitiré contarles casos más concretos al respecto. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la Procuraduría es evitar la congestión del sistema penal. De hecho, en el diagnóstico interno que se elaboró, se identificó como un desafío operativo urgente el aprovechamiento de las salidas alternas al juicio. Esto nos ha llevado a rediseñar el sistema de gestión de asuntos mediante unidades de atención inmediata que reciben, atienden y canalizan de la población para determinar ágilmente sus asuntos. En la delegación de la PGR en Puebla ha sido un área sumamente efectiva en ese uso. Desde que se empezó a operar aquí el sistema, más de una de cada diez carpetas se resuelven por procedimiento abreviado o suspensión condicional del proceso. Además, el año pasado, aquí en la delegación de Puebla, implementamos uno de los proyectos pilotos que nos llevó a aumentar en un 1.800% promedio mensual de carpetas de investigación derivadas a mecanismos alternativos de solución de controversias. De los aprendizajes del piloto, se elaboraron 18 alineamientos operativos que, en su momento, guiarán a todos los operadores de las unidades de atención inmediata de la Procuraduría para hacer más eficiente su trabajo. Lo importante de este proyecto fue encontrar las problemáticas comunes de las diversas unidades y generar posibles acciones preterminadas para casos como denuncias anónimas, incidencias con Pemex o denuncias de la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos ha ayudado a perfeccionar nuestro modelo de operación, mientras que beneficiamos al ciudadano con la disminución del tiempo de atención y la calidad del servicio. A la vez, creo que es muy valioso para poder dar a nuestros mismos operadores en el aprovechamiento de todas las herramientas que tiene nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Estimados colegas de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En otro caso concreto, y como seguro lo conocen, el mes pasado, el fiscal Víctor Carrancá puso a disposición del resto de las Procuradurías y Fiscalías del país los manuales y procedimientos usados para la acreditación internacional de varios laboratorios forenses, así como para el procesamiento de la escena del crimen. A su vez, nuestra Coordinación General de Servicios Periciales presentará la propuesta para hacer un diagnóstico sobre las necesidades específicas que tiene cada área pericial de los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Esto tiene el fin de facilitar a las Procuradurías y Fiscalías valoren e inicien sus procesos de acreditación internacional, como es el caso de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y nuevamente agradezco a Víctor por el impulso que le has dado. Gracias. Gracias. También por ello celebro que este día el señor Gobernador haga la entrega a la Procuraduría General de República de los manuales de certificación de laboratorios que ustedes elaboraron. También muchas gracias, señor Gobernador. De antemeno, quiero agradecer a todos ustedes y en especial al equipo de peritos que van a apoyar el proceso de acreditación de laboratorios en todo el país. Esto es un gran logro. Y esto es a lo que me refiero con la coordinación interinstitucional efectiva, en la que se comparten éxitos y se minimizan errores. Amigas y amigos, creo que todos nosotros y el Estado mexicano en su conjunto enfrentan retos complejos para consolidar el sistema penal acusatorio. Creo también que derivado de los ejercicios del año pasado, hoy tenemos más claridad sobre las áreas de mejora que debemos atender prioritariamente. Como es el caso del aprovechamiento de salidas alternas al juicio o el fortalecimiento de los servicios periciales. Me queda claro que el Gobierno de Puebla, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de República hemos trabajado, unidos, en beneficio del país y de este querido Estado. En apoyo recibido para realizar la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, el fortalecimiento de la Red Nacional de Inteligencia Criminal o el combate de grupos delictivos, huachicoleros, son todos ejemplos claros de la coordinación que existe entre nuestras instituciones. Y si bien queda claro mucho por hacer y perfeccionar, mientras vayamos juntos, estamos yendo por el camino correcto. Muchas gracias. Y de nuevo, si gustan, profundizamos más de otros aspectos en las preguntas o en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. ...pericial. Esa es la intención de hacer el Congreso de transferir los conocimientos y lo que hace este Instituto para... ...dentro del ámbito de la biológica, por eso. ...hue un gusto que estaría que entraran y lo pronunciaran por dentro y les explique uno a uno de las cosas que hacemos aquí. Por supuesto. Y bueno, yo sé que es una autoridad muy... Procuraduría General de la República